Mira, obviamente, yo sé. Auron Play. Tú me puedes hacer el mismo zoom que tú le hiciste a... A Comfort. Auron Play. Figura, oye, que respeto muchísimo. Que estoy bien familiarizado con la parte de atrás de tu cuello porque te estoy siguiendo en los palones. Usted es caracterizado por jugar Nintendo. PlayStation, ¿verdad? Eso es lo que él hace. Y hacer bromas, y hacer bromas. Y bromita. Quédese allá. No venga para acá, para el Tibiritávara. ¿Qué estás, papi? Dígale, dale más. Estás... ¡Hablando una mierda cabrona! Ya, nos fuimos.